Y tantos no sepas que yo me levanto por ti Que a veces se te falta algo, no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive, que ya veloz Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás debes marchar Y tantos no sepas que yo me levanto por ti Y tantos no sepas que yo me levanto por ti Y tantos no sepas que yo me levanto por ti